Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, San Salvador, El Salvador, AFP. La Iglesia Católica Salvadoreña pidió este domingo perdón por el presunto abuso sexual de un adolescente de 16 años cometido por un párroco de la ciudad de Zaragoza, al suroeste de la capital quien fue detenido por las autoridades. Les pedimos perdón, y en nombre de la Iglesia le pido perdón a la víctima, a los padres de la víctima y a la sociedad por lo que haya sucedido, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, leyendo un comunicado al final de una misa en la catedral de la capital. El prelado indicó que la semana pasada la curia recibió una denuncia de abuso sexual de menor, en contra de José Adonai Chicas, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, a 21 kilómetros de San Salvador. La denuncia fue presentada por los padres de la víctima. Chicas fue detenido por la policía el viernes fuera de la parroquia de Zaragoza, por orden de la Fiscalía General de la República, FGR. Este domingo, el arzobispo de San Salvador aseguró que la Iglesia ordenó, como medida cautelar, la «suspensión canónica», de Chicas, es decir, la suspensión de todas sus facultades sacerdotales. «Nos duele grandemente este acontecimiento, la Iglesia es madre de todos sus hijos y velará por todos pero principalmente por los más pequeños», sostuvo el prelado católico salvadoreño. De acuerdo a la Fiscalía, Chicas venía cometiendo el presunto abuso sexual, en forma continuada, desde hace dos años. El párroco, remuneraba económicamente a la víctima, después de cometer, los actos sexuales, por lo que además de afrontar el delito de agresión sexual en un menor de edad, también será acusado ante la justicia por el delito de remuneración por actos eróticos», aseguró la FGR. «Al religioso también se le sumará el cargo de corrupción de niños agravada por medio del uso de la tecnología», agregó la Fiscalía. «¿iane니ía la Fiscalía se le sumó el menudo porque en la of mintía ave centra?"